Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino La venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Tu dose no Kings Tú no revARK Tú no eres 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 Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Oh Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan Que cambiaste hasta tu forma De vestir De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mande Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligame a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él Un beso a él ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulté ser tan poquillo Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso 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 divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Estudio y se respira Me está saliendo Cuanto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado Pero es tan inevitable que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriéndome en vida, tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Adornas Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser 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 Siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota de feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota de feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido No Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota de feliz Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota de feliz ¡Adiós! ¡Colera! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.